Este es un buen sitio para caer A ver, el que eligió Villa Vivaracha fuiste tú Ya, pero es que estaba pasando, el autobús pasó de aquí a aquí, tío ¿Dónde querías caer? Sí, pues, este lo elegí el pasamando, eh, tío Nada pasa, ¿dónde? Mientras no muera Mientras que este es su hermano con el mamá Es un dios del creativo, pero fuera del creativo Me pasa mucho, eh, realmente Soy bastante... no, soy realmente igual De malo Tengo sangre en la mano Sí, te estás convirtiendo en mujer Bazoca Bueno, eh, estoy muerto ¿Sabes de esto? Que caes a por un arma y no coges el arma y te llevas las balas Me acaba de pasar, eh... Sí Sí, me acaba de pasar Estos dos tienen armas Y nada, tengo seis de material Yo tengo dos tío, tengo la polla de los ochinos Tengo la polla de los ochinos Te señales, ¿quién manda? Esto lo es... A las dos muertas de la capeta 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 Dame el arma del brrrr Milagros Hostia Sí, este fue el que me quito todo De hecho no, creo que está aquí Oye, esta cosa No creo, eh, está muy tranquilo que os quiero dentro Pues aquí ha caido alguien Y me han quitado las otras, eh Bien, me están tirando granos Yo es que les enseñe el que va al juego, tío. Vale, me he confundido realmente de casa y de videojuego, tío. Voy a volver al Skyrim. ¡ANUEL! ¿Qué tiene que ver, Anuels? Porque le he metido con el arma del... Ya está, este es el arma del... Me cago en el de los fetidos y en su... Vale, como lo he visto. Me viene una bombardera de Tryhard. Creo que viene más de uno ahí, eh. O sea, es otro equipo, es otro equipo. Ni Tryhard ni bombardera. Sí, era la... ¿Cómo se llama esa? Una Nisciente, ¿no? ¿Luminisciente? No sé, bro. La que tiene las alas estas de... DLS. ¿Qué me das, guapo? No, era negra. Era negra. Deja de ser racista, tío. Joder, te. ¿Qué haces como...? ¡Eh! Me viene un pavo. ¡Eh! Está vista también. ¡Guau! Le acabas de volar el pecho. ¿No es verdad? Pues no. La cabeza hace un poco. ¿Tenéis balas de franco? ¿Tenéis? ¿Tenéis balas de cohete? ¿Tenéis balas de cohete? Sí, sí. Como que tengo... A ver, acabo de caer. ¿Cómo quieres que tenga de cohete? Imagina. Toma. Porque soy buena persona, eh. ¿Qué señor? Porque tu madre te hizo con amor. ¿Qué has dicho? Que tu madre te hizo con amor. ¿Eh, gente? ¡Eh! ¿No me has dicho? Sí, está ahí arriba. Atento, eh. Mira aquí el granadote. Ahí está. Perdiendo... Ha perdido cinco de vida. Tampoco ha perdido nada. Está arriba del todo. Eh... 60 abajo. No te lo vemos mucho, eh. Es que tiene la altura, tío. Y te monta. No, yo no le subo. Yo sé si tuviera material para subirle. Tengo cuatro kills. Yo una. Le subo por la escalera, ¿sabes? No es como que le acaba de meter, ¿no? Eso, demon. Imagina. Vale, venid, por favor, venid. Venid, con D. Eh, me estás diciendo que subió y él ha bajado. Más o menos eso. Pero, ¿cuánto ha bajado? Suficiente. ¿Dónde está? Eh... ¿Me lo estás diciendo en serio? Pero que ha bajado todos los pisos en tres segundos, tío. Yo sigo sin escopeta buena. Con una pistola de esta. No, no me va a llevar esto. Pero no es bueno ni nada. Demon, venid. No, 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 no. ¡Hostia! Demon. Te da tiempo de sobra, creo. Eso, pues sí, le da tiempo de sobra. No, 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 no. No, no, no. Déjame robarte un beso que te llegue hasta el ano. Se está reventando el pecho en esta torre de aquí. Sé que sienten mariposa. Ellos van a sentir mis balas. Le que 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 que. Le que 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 que. Making my way downtown. With the glass. Yo as finag... No, Demon. Tanto no, tanto no, tanto no. Tenemos nosotros a la altura. Ahí a tu izquierda tienes otro, eh. Sin escudo, eh. 100 de vida solo. Vale. Ah, tu izquierda, máquina. Sí, sí, sí. Lo que sé es que también hay otro por aquí. Cuarta uno. Disparar a ese. Ese está nada, sí. Buena. Uff. Queda el otro equipo lejos, eh. Menos más. Están allí. 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 Me marchan las lácticas ahí. Oh, al suelo. Uno. Bueno. Eh, vienen más. En el codo. Le va a hacer la Danuel, tío. Va a flipar. Ok, ¿y los amigos? Brrr. Eh, alguien. Bueno, la ha matado. Ya te dije yo que le iba a hacer la Danuel, tío. Mmm, necesito curación. Yo necesito una escopeta. Llevo un rato con una pistola pesada. Sal. Sal. Perfecto. Eh, ahí debajo del codo hay un alto cubo. Necesito, me pueden dar, aunque sea, unas 20 balas de pequeñas, porque, ajá. Toma. Realmente solo necesito dar una pistola con la pistola de Danuel. Oye, yo tengo 73 que te acabo de soltar. Bueno, pero igualito. ¿Me vas a decir que vas a utilizar esa arma de principal? No, de arma de, te acabo de humillar, niño. ¿Sabes que aún utilizo mucho esas armas así? Es como mi mierda, tío. Sí, sí, sí. También digo que no he visto a nadie en absoluto mover la pelota esta. He visto muchos videos en plan de youtubers y estas cosas de ganando la partida con... Y ahí para allá no le doy más utilidad. Algún desafío que pondrán, fijo. En plan, dale cinco toques a la pelota y métela por el culo. Algo así. Me he puesto a hacer una hilatación. Qué guapo. Uy, casi me caigo, tío. El chiquito este. ¿Por qué te pusiste ese nombre? ¿El qué? Porque soy negro. No, es por mi nombre. Porque es un atesorio extra. Es mi apellido, realmente. Ya, ya lo sé. ¿Ves? Es mi arma de, te acabo de humillar, tío. ¿Te has matado? Sí. Ya te he visto que utilizo mucho esas armas así. Y ya. Hostia, es que soy más. ¿Ves? Utilizo la arma de... Te acabo de humillar. No, me muero. Vale, ¿veis? Me acaba de hacer dos con la... Eh, eh, otro aquí, otro aquí, otro aquí. ¿Y gente? Frente mío. Ojo, la nueva skin. ¡La nueva skin! ¡Qué guapada, chaval! Pero la acabo de quitar 100 de vida en el pecho, ¿eh? Cuidate la escompeta de samba. La acabo de quitar 100 de vida en el pecho, ¿eh? Pero nueva skin, chaval. Nueva skin, chaval. ¡Nueva skin, chaval! ¡Nueva! ¡Nueva! No serás tú, streamer, vaya, wey. ¡Me he caído! Lo he dejado en el suelo, ¿eh? Pero me he caído. Me podéis revivir. Está arriba en el suelo, tío. Me están disparando, ¿eh? Ya, los compañeros. Eh, cerrad, cerrad, cerrad aquí. Si podéis. Demon, eh, no te expongas, no te expongas. Si puedes taparte, para que no te quiten vida. ¿De dónde han disparado? ¿De dónde han disparado? De arriba de la montaña. Vale, voy a rematar a él. Muy buena. Seis bajitas, ¿eh? ¿Has visto? Y tres con la pistola de... Te voy a humillar, niño. Te he visto que lo he sentido mucho. Yo he matado al que te venía por detrás con eso. Nadie se ha dado cuenta que lo he robado todo el loot. No, si... Tengo cero de esto, tío. Solo tengo madera y porque... El tipo tenía... 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 12... Minis, cabrón. Me irás tome. Vamos a ganar. Quien se quiere, ¿ya? ¿Unos Minis? No puedo. Bueno. I will do it for the team. Me tiran 12, ¿eh? Pero el tipo también me has quitado los materiales, ¿eh? Cabrón. ¿Qué materiales? Exacto. ¡Hijo de tu madre! Me he quedado como con 30 de materiales, tío. Ojo, perfecto. Eh, tengo un botiquí. Sí, 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 sí. No voy a ir a poner. Aquí hay más Minis. Sí, pero ya yo sé. ¿Cómo antes se podían llevar? 25. Tío, ¿ves que el combo que te pasé de la skin esta? De la que acabamos de matar. Bueno, la que acabo de matar yo. Sí. Eh, ese combo tenía ese pibe. ¿Qué cojones? ¿No lo viste? Que tenía el mismo combo con la esta y todo. Nada, se ha muerto de caída él solo, ¿eh? Sí. Tenía la skin de arma y todo y... Bueno, creo que no tenía la mochila, pero... Queda guay. Eh, tengo botiquín para él. Vale. Para librarme a este espacio, ¿sabes? ¿Viene gente o sois vosotros? Somos nosotros, somos nosotros. Vale, es de mod. Vale, es de mod. Vale, es de mod. Vale, es de mod. Y el tipo apareciera disparando, ¿eh? Ah, yo creo que él creyó que iba a llegar saltando hasta allá. Vale. Tío, me he quedado equivocado. Yo quería esa trampa. No, claro que sí, cabrón. Si no fallas el primer escopetazo de 50. De 50, de 200. Ey, trampa aquí. Aquí hay gente, ¿eh? Bueno, les acabo de fallar un escopetazo a dos tíos que están ahí en la misma puerta. No, yo no iba, ¿eh? Ya me he quedado aquí. No, tenemos puntos nosotros encima. Sí, y por aquí había gente que ha hecho el démonito. Por aquí detrás. ¿Detrás? ¿Queréis palatear o cualquier cosa? Yo me voy a alberonar gustos. Yo les aviso si algo sucede. Están disparando por detrás a nosotros. No, no es a nosotros. Están peleando con alguien más, al parecer. Ey, ey, la skin de Vortex. La han reiniciada, cabrón, a esta. La skin de LONOR, tío. LONOR, WAN. Aquí atrás hay gente. Aquí atrás hay gente. Ya les estoy diciendo. Necesito curación. Necesito curación. No tengo nada de curación. Tengo mini. Ah, mini. Tengo mini. Tengo uno que está super expuesto, pero nadie le está disparando. Cuidado, cuidado, me dispara a mí, ¿eh? No tengo enfocada ni nada, tío. Voy a pushar. Tienes que romper las cosas estas porque yo estaba corriendo atrás, cabrón. Pero ya, ya, ya. Aquí me quedo. Viene por abajo, viene por abajo. Sí, sí, lo veo. Se van a pelear con los que teníamos delante nosotros antes. Estoy poniendo trampas, loco. Sí, puramente quería poner algo para saltar. Hay otro por la derecha, lo tornara. Sí, se va a nivel este de volar, ¿eh? Estoy intentando pillar a los que estaban aquí, tío. Eh, tenemos que ir a zona, un poco. Estamos en zona, ¿eh? Realmente. Bueno, aquí sí, no. El demon, no. Te están matando, ¿eh? Sí, sí. Tenéis fogo. Eh, detrás, allí hay un tío. Aquí, aquí, aquí hay otro, ¿qué hay otro? Ya, si se ha ido donde marcado. ¿Quién de nuevo? ¿Quién de nuevo? Es el que he matado antes, creo. Eh, yo a 100 puestos, eh. No, 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 cabrón. A este, petalde, petalde, petalde. Ah, no, son 3 con la misma skin, creo. O algo así. Pues le he vuelto a dar 100 a ese pibe. O es el mismo tío. Aquí, mire, por aquí abajo está corriendo uno sin... Sin cubrirse. ¿Por qué sin arbusto? Pero puedes dispararle con un sniper, ¿no? ¿No tienes sniper? Se están curando allí, tío. Les he quitado 150, entonces. Eh, tenemos inspiración de ellos, tío. ¿Tenemos lanzadera? Yo sí, llevo dos. Eh, petala, petala. Eh, los que están ahí es porque están tocados, que les he quitado yo 100, eh. A cada uno. Dale, ponedla, ponedla y nos vamos. Pon la poli y vamos. Pon la hostia. Vente, demon. Tú manda una ya, tío. Demon, necesitamos mini ahora. Vente, demon, vente. Vale, vale. Fíjate atrás, fíjate atrás. Vente pa'l lado izquierdo, vente pa'l lado izquierdo. Y... 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 le rompo lanzadera nos suben ya tenemos altura nosotros vale viene un boloncho si es el que lleva en el mismo en la misma el mismo boloncho toda la partida tío donde están grita grita tío arriba tenemos que subir arriba del topo que no nos pide la altura ponemos trampas si tenéis y suma se han tirado un yendo para absolutamente nada creo o ha matado y él porque nadie ocurrió eso yo lo acabo de cubrir si no tres personas no 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 está muerto ya pistola de anuel pero porque yo sí que estoy muerto está nada macho le dejó 20 de vida o algo están muertos ya están muertos ya con la pistola de anuel le metí en la cabeza ya no le quedaban balas a tu primo ni a mi pistola de anuel tampoco por eso no la mate no 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 no